Con la llegada de la época seca también es frecuente esto. Los incendios en Charrales aumentaron en Pérez Celedón. Correcto, ya empezamos a atender quemas de Charrales, sino que es particularmente más al sur, que el verano ha ingresado un poquito más fuerte. Una quema de este tipo puede causar daños importantes, por lo cual nunca hay que dejarlo pasar desapercibido. Y si tiene que hacer una quema, siempre hay aspectos a tomar en cuenta. Pero ya la época empieza a incrementar la atención de incidentes de este tipo. Recomendaciones, y tenemos muchas, pero principalmente es hacer rondas y velar por qué esos lotes estén limpios, que no nos vayan a provocar una situación de emergencia de último minuto. Otra de las atenciones recurrentes de los funcionarios de bomberos de Costa Rica, en Pérez Celedón, tiene que ver con las abejas. Esta zona es constante durante todo el año y casi que a nivel país. Sin embargo, recomendación, si ustedes ven por ahí que las abejitas llegan, no las provoquemos para que ellas eviten. Es una forma de defensa lo que ellas hacen, ¿verdad? El ataque. No nos vayan a afectar. Llamemos al 911, solicitemos la colaboración, que nosotros con mucho gusto estamos trabajando para capturarlas y reubicarlas, y evitar que este importante animalito que se cree que si llega a extinguirse, la humanidad no dudaría mucho, llegue a faltar. Este año, los incendios estructurales también aumentaron aquí en el Valle del General.